Ya no quiero amar a medias Más a mí no me interesa Ya no quiero amar a medias Yo contigo fui sincero Y por ti me desespero Pues tú siempre estás pensando en él Aunque me digas que no Siempre estás pensando en él Aunque me digas que no Siempre estás pensando en él Aunque me digas que no Ya no quiero amar a medias Me da pena que tú creas En su amor y no en el mío Ya no quiero amar a medias Más en ti yo fui sincero Un juguete yo no soy Ya no quiero amar a medias Yo contigo fui sincero Y por ti me desespero Pues tú siempre estás pensando en él Aunque me digas que no Siempre estás pensando en él Aunque me digas que no Siempre estás pensando en él Aunque me digas que no Música Y por ti me desespero